Dices que la quieres mucho Dices que la amas Pero mil aventuras tú vives Y como si nada Que tu vida eres Y no puedes estar sin ella Que tu vida eres Pero le engañas Que tu vida eres Me cuentas amigo Que tu vida eres No la mereces No Tú su alma lastimas Ella es una niña Ella, ella te ama Pero tú no la mereces No, tu vida es una mentira Tú no vales la pena Y ella por ti da la vida No, tu vida es una mentira No, tu vida es una mentira No, tu vida es una mentira No la mereces, no Tu alma lastimas Ella es una niña Ella, ella te ama Pero tu no la mereces, no Tu pides una mentira Tu no vales la pena Y ella por ti da la vida Que tu vida es Que tu vida es Que tu vida es Me cuentas amigo Que tu vida es 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 Que tu vida es